y llegamos al segundo episodio de lab x esto para nosotros es un gran logro estamos muy muy contentos porque nunca habíamos hecho un podcast jonathan y yo también es el primer proyecto que hacemos en conjunto entonces de verdad muchísimas gracias a todas las personas que han estado apoyando el episodio 1 gracias por esa energía que nos transmiten con sus comentarios tanto en privado como en el sitio web muchísimas muchísimas gracias y quien no haya conocido nuestro podcast les comentamos que lab x es un laboratorio donde queremos compartir información de valor para todas las personas que intentan crear un proyecto con propósito un proyecto que se alinee a eso que tanto les apasiona bienvenidos y si ya nos escuchó antes muchas gracias por continuar acá los voy a dejar con jonathan en nuestro segundo episodio de lab x muchísimas gracias por escucharnos nuevamente estamos acá en un nuevo episodio a pesar de que tuvimos un pequeño inconveniente con un micrófono dañado que nos hizo regrabar el episodio pero acá estamos en el laboratorio con toda la actitud de continuar compartiéndoles valor les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como la xcr y en nuestro sitio web como la xcr puntocom en donde encontrarán las notas y enlaces importantes de cada episodio recordarles que estaremos publicando un nuevo episodio el día 1 y 14 de cada mes así que si tienen algún tema en mente nos lo pueden compartir nosotros estaremos muy emocionados de abordar temas como marca personal cómo crear un buen currículum cómo realizar nuestra primera venta en un emprendimiento y además queremos incorporar invitados para que nos compartan sus experiencias mi nombre es jonathan reyes y sin más preámbulos los dejamos con el episodio número 2 en el episodio anterior hablamos de cómo definir nuestro propósito de vida o ikigai y también hablamos de cómo elegir esa idea con la cual vamos a empezar un proyecto que se alinee a lo que nos apasiona entonces en este episodio jonathan y yo decidimos que tenemos que hablar de cómo dar ese primer paso hacia ese norte que hemos definido sabemos que cuando se trata de hacer el primer paso hacia algo que nos apasiona tendemos a paralizarnos porque pensamos demasiado en cómo va a surgir todo y nos preocupamos por ese resultado que vayamos a tener incluso en el corto plazo así que jonathan y yo hemos definido varias recomendaciones y ejemplos que personalmente nos han ayudado y que queremos que ustedes puedan empezar a aplicarlos para tomar acción claramente vimos que nuestro eslogan se acomoda bastante bien para organizarlo entonces vamos a hacerlo así entonces siguiendo esta línea de nuestro eslogan es decir aprende experimenta y comparte dábamos a desglosar para entenderlo empezaremos con la etapa de aprender y en aprender la primera recomendación que tenemos es capacitarnos con cursos y estos claramente pueden ser de todo tipo en a nivel digital hay muchísimos y posiblemente esto es más que evidente el tener que capacitarnos pero no siempre lo hacemos a veces buscamos algunos cursos incluso hasta los compramos pero no los iniciamos aquí el objetivo o la recomendación es encontrar esos cursos que se alinean a lo que nosotros queremos aprender o lo que nosotros nos apasiona hay muchas plataformas nosotros usamos para lab x usamos platzi también buscamos blogs en internet en google muchos vídeos de youtube entonces hay muchísima información en internet que podemos usar en el episodio anterior de lab x también hablamos de algunos ejemplos de plataformas para que puedan ir a ver las notas del episodio pero básicamente es eso buscar cursos que sean útiles y definir una hora a la semana por lo menos una hora mínimo donde vamos a dedicarnos exclusivamente a ese curso o a ese aprendizaje y es importante agendarla podemos usar calendar google calendar para ello con el fin de que sea como un compromiso con nosotros mismos porque si lo dejamos a la libre como decir a tal vez el domingo o el sábado o tal día siempre lo vamos a tener como en segunda prioridad y lo vamos a aplazar mucho más de la cuenta entonces definir una hora todas las semanas seguir con mucha constancia y muy alineado a esto que comenta ricardo vamos al segundo punto que es aprender durante el ocio sabemos que es súper importante tener actividades de ocio pero también es súper importante ser conscientes el impacto que tiene cada actividad que realizamos durante nuestros días y por eso es muy bueno incluir el aprendizaje durante el ocio si seguimos en redes sociales a muchísimas páginas de chistes de memes eso está bien pero podemos empezar a incluir otras páginas que nos enseñen cosas que nos interesan por ejemplo si nos interesa la fotografía podemos empezar a seguir perfiles que compartan tips o algunas formas de crear fotografía mejor y así con muchísimos otros ejemplos y también existen por ejemplo en netflix documentales muy potentes para capacitarnos y aprender entonces lo importante acá es como cambiar esa mentalidad de que el ocio únicamente nos sirve como distracción porque inclusive durante el ocio podemos aprender ahora pasemos al siguiente punto o bloque de nuestro slogan que es experimentar entonces aquí tenemos dos recomendaciones principales la primera es crear un proyecto propio a baja escala o ayudar a alguien más a crear ese proyecto esto para mí en lo personal digamos ha funcionado bastante bien poder aplicar todo lo que vaya aprendiendo en internet de cursos de vídeos de páginas en general aplicar todo eso en un proyecto personal en este caso yo inicié en el 2017 a emprender y lo hice con un proyecto relacionado con cine que es algo que me apasiona mucho entonces hice dos cosas elegí el un área que me apasionaba y comencé a compartir contenido sobre cine sobre recomendaciones de películas y otros temas asociados a cine y series y conforme iba haciendo eso me di cuenta de que quería ir poco a poco mejorando el proyecto entonces necesitaba un logo no sabía hacer logos entonces busqué en internet cómo hacer logos en youtube digamos vi vídeos de cómo hacerlo en photoshop etcétera aprendí a hacerme un logo ya por lo menos tenía uno más decente y poco a poco fui avanzando y luego quería ir haciendo más profesional el proyecto porque era algo que me que me gustaba y que quería que se viese bien entonces aprendí a hacer páginas web y esto lo hice igual buscando vídeos de youtube en general todo ese aprendizaje que fui recibiendo de internet y aplicando inmediatamente un proyecto realmente digamos que lo fui interiorizando muy diferente a otros cursos que había llevado de otros temas y que nada más los había llevado para aprender pero no tenían dónde ponerlos en práctica por eso aquí la recomendación es esa tratar de elegir un proyecto puede ser algo pequeñito no tiene que ser el proyecto definitivo pero algo en donde ustedes puedan empezar a practicar y si no quieren hacerlo algo en algo propio busquen algún amigo que ya quiera crear un proyecto de algún tipo y ayúdenle con algo con algo en lo que ustedes puedan ejercitar esa área de sus talentos o pasiones y poco a poco van a ver que eso les ayuda muchísimo más a aprender que simplemente estudiarlo claro porque a veces dejamos nuestros conocimientos guardados en un rincón y nunca los aplicamos y también otro ejemplo que funciona aquí muchísimo es por ejemplo lab x como tal para mí es uno de los primeros emprendimientos que realizo y es un proyecto que ha marcado muchísima diferencia porque como bien lo menciona ricardo es pasar de esos conocimientos duros de esos conocimientos muy teóricos que podemos llevar en cursos a algo más práctico algo concreto que nosotros podemos pues ya ejecutar día con día o con continuidad y eso ayuda a que esos conocimientos no se pierdan que se maximicen y que nosotros podamos aplicar las técnicas que hemos aprendido diariamente y muy alineado a esto está el siguiente punto el cual es buscar una oportunidad laboral para adquirir experiencia en algo que se aline a nuestra meta acá podemos dar muchísimos ejemplos por ejemplo a mí me sucedió que cuando estuve como en esa etapa de crear un currículum mejor de obtener mejores habilidades tener un perfil interesante surgió una entrevista de trabajo que me permitió conseguir una pasantía en la que hoy me desenvuelvo y eso me ayudó muchísimo a plasmar de nuevo los conocimientos teóricos en la práctica y así ocurre igual con la px y con muchos otros ejemplos que ayudan a que nosotros pasemos a la acción a que experimentemos todo eso que hemos aprendido exacto y algo muy importante con lo que mencionaba jonathan es esa experiencia de las entrevistas de trabajo porque es un momento en donde uno tiene que ser capaz de poder expresar lo que sabe y de cierta manera darse a conocer no solamente en lo profesional sino como persona como usted se puede llegar a desenvolver en esa en esa empresa y jonathan por ejemplo tuvo varias experiencias con esto desde las entrevistas que le ayudaron bastante justamente a como a definir qué es lo que buscaba en alguna organización y eso que menciona ricardo da pie al tercer bloque el cual es compartir 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 nuestro conocimiento y como bien lo menciona a veces nos quedamos como en esa etapa de aprender quizá un poquito de ejecución pero no lo compartimos e incluso aprender y compartirlo en una entrevista hace que sea clave demostrar que tenemos nosotros dentro que todas esas aptitudes que tenemos trabajadas durante años o durante meses cómo se las mostramos al mundo y para esto en el punto número uno tenemos una parte clave el cual es publicar contenido de valor en redes sociales muchas veces no nos damos cuenta realmente el valor que da a compartir lo que nosotros hacemos entonces podemos iniciar a compartir valor con algo que nos sintamos cómodos por ejemplo en redes sociales como linkedin o linkedin como se le suele decir también y también en facebook por ejemplo podemos publicar reseñas de un producto que nos gustó mucho o reseñas de un tema que nos interesa bastante que dominamos o en el caso de ricardo con su emprendimiento de cine logró desarrollar muchísimas habilidades con algo en el que él se sentía cómodo y de hecho algo muy relacionado a esto es y bueno como bien lo mencionaba jonathan al inicio solemos evitar que la gente conozca todo en lo que somos buenos entonces ocurre mucho en las empresas las empresas suelen buscar soluciones afuera como alguna agencia o algún proveedor de algún tipo y no se da cuenta que adentro de su misma organización ya hay personas con talentos y capacidades para solucionar muchos de los problemas que tienen y es simplemente que no se han dado la tarea de conocer a todas esas personas más allá de la profesión para la cual la contrataron y esto ocurre también no solamente a nivel laboral sino a nivel académico que como estudiantes comenzamos a aprender de muchas cosas dentro y fuera de la universidad pero son pocos los que realmente saben esos talentos que tenemos y debido a ello un montón de oportunidades que podrían estar llegándonos no llegan porque la gente no sabe qué intereses tenemos qué gustos tenemos si comenzamos a compartir que me gusta no sé algo sobre el dibujo sobre el diseño sobre la programación y comienzo a compartir información relacionado a eso la gente empieza a entender a mira a esta persona le gusta a esta área voy a recomendarlo para tal cosa y lo digo también por experiencia porque me ha pasado con todo el tema de los del proyecto de de crovanac donde doy servicios sobre marketing y sobre desarrollo web este cada vez que compartí información gracias a eso han llegado a amistades a recomendarme clientes entonces es muy importante esto de compartir lo que sabemos no importa si creemos que está como no terminado o más o menos no importa es empezar a soltarnos a través de las redes sociales a compartir exacto porque lo que sucede muchas veces es que nosotros asumimos que porque nuestro entorno no se acopla tanto a nuestras aptitudes o nuestros talentos o esas pasiones que tenemos no son importantes compartirlas o decirle a los demás que estamos haciendo pero esto es lo contrario a veces ese miedo que nos da como de comentarlas las personas las cosas ocurre por eso porque realmente pensamos que como en nuestro trabajo o en la universidad tenemos como roles muy específicos tal vez como salirnos de ese marco o de esa caja no es lo mejor pero realmente en nosotros siempre hay aptitudes talentos que la gente desconoce y que son muchas veces muy valiosos entonces lo más importante acá yo creo que es descubrir que no importa que tanto como que minimicemos ese talento realmente hay en nosotros cosas valiosas que si las compartimos nos vamos a dar cuenta que usualmente la gente desconoce muchísimo que hacemos aunque sean compañeros o amigos y esos talentos también son útiles para ese entorno que usualmente asumimos que no que no tiene nada que ver con nosotros o con nuestras pasiones internas ya hemos hablado de publicar contenido en redes sociales y mostrar nuestro talento o creaciones al mundo el tercer punto dentro de compartir es compartir y recibir valor de mentores básicamente aquí es intentar buscar esas personas que ya han logrado alcanzar algo que nosotros queremos alcanzar y de alguna manera empezar a aportarles valor preguntarles consejos siempre las personas que tienen digamos que están alcanzando un éxito usualmente están muy dispuestas a ayudar les gusta ayudar entonces no tengan miedo de preguntar busquen a alguien si no sé es una persona que ustedes siguen de hace mucho tiempo y tiene miles de seguidores o millones no lo duden pregunten no saben si les va a responder o no pero por lo menos hagan ese ejercicio y van a ver que de varias personas que comiencen a seguir algunos les van a empezar a dar respuestas y también ustedes pueden aprovechar para aportar valor de sus propias áreas con el fin de que creen una relación donde se comparta conocimiento de valor y por supuesto todo esto lo que les ayuda es a aprender de errores que esas personas han cometido y que ustedes pueden empezar a brincarse esos digamos que barreras de una manera más fácil para alcanzar la meta que ustedes desean en mucho menor tiempo y de una manera más eficiente de ahí que también es importante la lectura la lectura justamente para esto es como buscar mentores pero en libros entonces eso es muy muy recomendado y muy alineado a eso que menciona Ricardo está el no pedir consejos a personas que no han alcanzado los logros que nosotros buscamos alcanzar porque en verdad todo mundo tiene opiniones pero muy pocas personas tienen como los fundamentos por experiencia propia para aconsejarnos porque muchas veces las personas con visión siempre como que están comprendidas por muy pocas y eso la historia siempre lo ha demostrado hay personas como muy talentosas que su círculo cercano posiblemente no la apoya y esto es muy importante de no pedir como consejos a personas que no están como alineados a nuestras metas y principios buscar siempre el apoyo como de mentores porque por ejemplo aunque nuestros familiares y amigos nos quieren mucho y siempre van a buscar como lo mejor para nosotros usualmente no son los mejores para aconsejarnos en proyectos porque siempre nos van a tratar como de aconsejar para ir a la segura que no arriesguemos de más porque es como el estado de confort en el que nosotros no vamos a sufrir como un riesgo fatal pero realmente hay que tomar como el riesgo con acierto con información, con conocimiento y eso puede resultar en algo muy bueno pero siempre es importante recibir valor de aquellas personas que nosotros sabemos que están alineados a nuestras metas y a los principios que nosotros queremos llegar a lograr Sí, esto creo que es muy usual porque también ocurre que pedimos consejos a la familia o tal vez no consejos pero tendemos a pedir como aprobación como antes de publicar esto o antes de crear esto qué opinan, cómo lo ven o si es un servicio o producto, lo comprarían, no lo comprarían qué opinan del precio ocurre mucho con esto del precio y básicamente esas personas tampoco tienen claro pero la gente por naturalidad tiende a siempre a opinar entonces evitemos pedir opiniones de más porque nos quitan impulso lo más importante es buscar información que nos detalle ya con fundamento claro si lo que estamos haciendo puede estar bien o no pero no pidamos consejos a todo el mundo hasta este punto hemos hablado de cómo aprender de un tema cómo experimentar esos aprendizajes sin importar el resultado final únicamente enfocándonos en llevar todo a la práctica y también hablamos de cómo compartir esa información para que poco a poco perdamos esta incertidumbre hacia dar el primer paso porque al compartir también surgen oportunidades y eso nos ayuda como a motivarnos pero a pesar de todas estas recomendaciones es muy normal que decidamos posponer nuestro emprendimiento o nuestro proyecto ¿por qué? porque queremos tener todavía estabilidad ya sea económica o profesional por ejemplo, alguien que ya esté trabajando antes de emprender posiblemente lo que lo frena es bueno, ¿qué pasaría si dejo de trabajar acá? o si lo hago medio tiempo con el emprendimiento tal vez descuide mi trabajo y no se lo pierda o básicamente comienzan a haber estos escenarios críticos y es necesario que pongamos todas las cartas sobre la mesa y determinemos realmente cuál es ese escenario crítico cuál es, qué es lo peor que podría pasar si vamos a la acción y esto tanto a nivel económico como a nivel profesional porque en el caso de alguien que está estudiando y tal vez no se preocupa de momento por la parte económica porque tiene la ayuda de los padres, etc. sí se está preocupando por primero aprender dentro de una empresa antes de emprender con lo propio y todo bien, realmente en lo personal eso hice yo yo primero trabajé para una empresa un tiempo y luego ya emprendí pero es necesario tener claro hasta qué punto creemos que vamos a necesitar eso porque todo lo que se aprende en una empresa es muy distinto a todo el montón de cosas que también hay que aprender sobre emprendimiento entonces, incluso cuando alguien pasa de una empresa a otra es como volver desde cero hay que volver a aprender un montón de cosas nuevas es necesario por eso tener claridad de cuál es nuestro escenario en el peor de los casos si yo soy estudiante o estoy trabajando por una empresa cuál es el peor escenario que puede ocurrir si emprendo con mi proyecto ya sea a medio tiempo o a tiempo completo eso lo pueden hacer por ejemplo revisando cuál es el presupuesto que necesitan ustedes mensualmente para vivir esto es algo muy sencillo de hacer y mucha gente no lo hace y por eso es que hay gente que comienza a ganar más dinero en un trabajo pero también comienza a gastar más y es porque no tienen claro cuál es ese presupuesto que necesitan realmente por mes ¿cómo lo podemos ver? únicamente durante un mes en una hoja o en un Excel escriban todos los gastos que vayan haciendo todos eso es muy útil para finanzas personales entonces escriban todos los gastos y al final de mes se van a dar cuenta de más o menos en cuánto ronda ese consumo algo muy interesante con esto es que sin darse cuenta estarán siendo más conscientes de cuánto y en qué gastan entonces es como una manera de empezar a tomar más acción sobre las finanzas de ustedes entonces por eso es tan importante este ejercicio así que una vez que ya tengamos este dato económico será más fácil tomar la decisión de si realmente es crítico o no llevar a cabo mi proyecto esto nos reduce bastante la incertidumbre de si emprender o no y por supuesto sean conscientes de si ustedes realmente ahorita son responsables de algo muy fuerte o no por ejemplo si tienen hijos o si tienen que cuidar a un familiar eso todo tiene peso pero si por alguna razón ustedes realmente no tienen ninguna responsabilidad ahorita más allá del estudio y de crearse una profesión entonces es como que tienen muchísima más libertad que pueden aprovechar ya para empezar a crecer desde otros ámbitos como lo es crear su propio proyecto en algo que se alinee a ustedes y otro de los puntos que están asociados a esta forma o a esta idea de posponer nuestros proyectos es definitivamente el miedo a fallar el miedo a fallar para nosotros es como una cadena a la que nos aferramos pero realmente no es una cadena a la que estemos amarrados por eso es importantísimo soltar ese miedo y comenzar dar ese paso y aceptar evidentemente que vamos a fallar pero que eso que estamos haciendo no es un resultado que se gane como un día es un resultado de un conjunto de acciones de aciertos y de errores a lo largo del tiempo que nos van a ayudar a construir algo algo que nosotros queremos y que nos apasiona entonces si ya tenemos esas bases de conocimientos si ya hemos empezado como a experimentar y ya estamos compartiéndole a la gente la pregunta sería ¿por qué no empezar? ¿por qué no estamos haciéndolo ya real? porque sí nos da mucho miedo fallar y perderlo todo porque siempre es nuestra idea de cuando hacemos un proyecto pero realmente hay que soltar ese miedo y ser honestos con nosotros mismos saber que el fallar va a estar ahí pero que le podemos dar sentido y que podemos buscarle soluciones en lugar de detenernos y un ejemplo clarísimo a esto que dijo Jonathan es con la VX muchas veces nosotros quisimos dedicarle más tiempo a algo para que saliera mejor pero nos dimos cuenta que si lo seguíamos haciendo así íbamos a durar más con el proyecto entonces muchos errores que vemos en nuestro propio proyecto no es que no hubiésemos querido arreglarlos es que simplemente decidimos ir a la acción porque si nos detenemos y empezamos a planificar más y empezamos a a tratar de que todo quede perfecto este podcast va saliendo dentro de otros dos años entonces vayan a la acción no lo duden en sacarlo así como medio medio no tan bonito porque de todos modos en el camino podrán ir mejorando otra cosa que nos frustra y que es muy importante mencionar es que a veces nos pasa como que vemos que todo pasa muy rápido a nuestro alrededor y nosotros realmente no estamos avanzando al mismo en el mismo sentido en el mismo ritmo y esto lo comentamos con Ricardo que es súper curioso que a veces sentimos que el crecimiento de una persona es como en una película como cuando el héroe se está preparando para su batalla que pasa de ser un personaje súper flaquito súper débil y en cuatro o dos escenas se empieza a entrenar empieza a estudiar y en cinco minutos de película vemos el crecimiento del héroe del 0 al 100 y ya en su máximo potencial pero eso en la vida real es completamente diferente porque lo que nos muestra más que un crecimiento rápido es un crecimiento constante de muchísimas muchísimas progresiones de muchísima recurrencia y que lleva tiempo porque realmente esa representación en la película por ejemplo de un crecimiento del héroe en cinco minutos o en dos minutos lo que está diciendo es que ha pasado muchísimo tiempo en el que hay puntos claves que hicieron que ese crecimiento sea exitoso y la constancia y la buena educación es lo que nos va a nosotros ayudar a que logremos nuestros objetivos y llegó el momento de empezar a cerrar este episodio el primer mensaje que queremos dar es pase a la acción y es que no tiene que dejar su trabajo actual descuidar la universidad o dejar de tener momentos de ocio simplemente debe comprometerse consigo mismo a alcanzar metas que usted desee para su vida eso es lo que estamos hablando en este podcast no es dejar todo y empezar a emprender es comenzar a alinear ese tiempo que tenemos día a día adicional para tratar de trabajar en nuestras metas tratar de alinear más bien el tiempo de nuestro día a esas metas porque eso se trata de crecer y de ir hacia un lugar que realmente llene nuestro corazón y si todavía no siente la confianza de dar este primer paso no se preocupe no es el fin del mundo nosotros vamos a seguir aquí para aprender experimentar y compartir todo el valor que sea posible muchísimas gracias por escucharnos mi nombre es Jonathan Reyes nos vemos en el siguiente episodio y por supuesto si les gustó este episodio déjenlo en los comentarios en el sitio web tenemos una sección para comentarios agradeceríamos mucho que los dejen ahí porque eso ayuda a incentivar a otras personas a que comiencen a seguir nuestro proyecto y sigamos creciendo con todo este contenido que queremos ir creando poco a poco siguen nuestras redes sociales también pueden encontrarlas en nuestro sitio web o en cualquier lugar que haya visto esta publicación mi nombre es Ricardo Elizondo y nos vemos o escuchamos en los siguientes episodios ¡Gracias! Gracias!